Este martes 21 de abril, autoridades de salud recibieron 30.000 unidades de hidroxicloroquina, un medicamento que ha brindado resultados positivos en otros países en el tratamiento con personas contagiadas por COVID-19. Este medicamento va a hacerse llegar a las diferentes instituciones las cuales están dando la provisión de servicios de salud a los pacientes COVID-19 positivos y parte de este tratamiento va hacia el Hospital San Rafael, hacia el Hospital Amatepec y al Hospital Saldaña. Alaví enfatizó que dicho medicamento no es la solución para la enfermedad, pero aseguró que es parte de un tratamiento médico efectivo. Este es un informe para la prensagrafica.com.